9 meses fumando vapor y me dio un dolorcito en la espalda y quedé en silla de ruedas, voy para 6 meses y ya. Jóvenes que he hecho ese daño en verdad, pues mira donde llegué a parar con el vapor en verdad, donde no quería. Mi niño tiene 5 meses, le empezó un dolor, un dolor, le hemos hecho varias resonancias, varios análisis y resultó en el último estudio que le salió una polineuropatía y estoy pidiendo ayuda para poder realizarle, comprarle su medicamento, su alimentación. Yo soy madre soltera, su papá es mino inválido.